¡Qué bonito está el día! ¡Y miren dónde estamos! ¡Estamos en Plátano Villa! Y ya se han dado cuenta de... ¡Miren cómo está el cartel de Plátano Villa! ¡Ya todo bonito! ¡Y miren todas estas flores! ¡Todo se ve súper...! ¡Wow! ¡La ca... Uy! ¡Escuché como un sonido de fondo! ¡La casa de... ¡La casa de Masi! ¿Masi estará por aquí? ¡Masi! ¡Masi! ¿Eh? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Masi! 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 ¡Tu casa está increíble! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Mora! ¡Pero es que ha llegado en el momento perfecto! ¡Porque! ¡Es el mejor timing de la historia! ¡Mira! ¡Esperate! ¡Vete para aquí fuera! ¡Porque te voy a poner el reto de la isla, Mora! ¡Ok! ¡Venga! ¡Todo el mundo tiene que reventar un botón de like! ¡Tiene que suscribirse a este canal y comentar la palabra casa! ¡Si queréis ver la nueva casa de Mora en Platanovilla! ¡Si! ¡Si! ¡Oye! ¡Masi! ¿Quién es que va a estar? ¡Puede estar para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Gira hacia allá la cabeza! ¡Giro hacia allá! ¡Uy! ¡El cementerio! ¡Vale! 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 ¡Para! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Camina para atrás! ¡Camina para atrás! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Está caro la gasolina! ¡Es que quiero que haga un reveal de tu casa! ¿Sabes? ¡No puedes mirar! ¡Está bien! ¡Dime cuando paro! ¡Oye! ¡Cofío en ti! ¡Si me caigo y me muero! ¡Es tu culpa, Masi! ¡Estamos llegando! ¡No te preocupes, Mora! ¡A ver! ¡Para atrás! ¡Ya! ¡Ok! ¡Vale! ¡A la de tres! ¡Te das la vuelta! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! que está increíble que yo vivo aquí exactamente para tu nueva casa una buena casa para la mejor ayudante de plata novia entonces espérate adentro está decorada ya a ver bueno es que esto ha sido un trabajo pues compartido con mago y éxodo acuérdate que ellos han sido los colectores de la ciudad y claro a mí se me da muy bien decorar entonces te la he decorado yo pero ellos han construido la casa vale así que cuando los veas tienes que darle las gracias ok ok entonces ya puedo entrar y ya puedo ver mi casa ya lo puedo ver no pero primero vamos a ir por partes primero la zona exterior como puedes ver es una especie casa de la barbie pero con ladrillos de color de auto skin parecido es el más parecido que hemos encontrado y aquí puedo guardar mi carrito exactamente un garaje pero vamos primero primero enseñamos la parte de fuera y luego la parte de dentro ok que más que más que más tenemos esta casa tiene un total de dos plantas y también tiene una parte extra por arriba pero no hay nada ok esa parte entonces luego venimos por aquí y esta casa tiene un jardín privado podéis ver pues tiene una parcela delimitada por esta una piscina otra de pato una colchoneta aquí también para saltar si barbacoa y un sitio de aquí para estar de chill y luego por aquí también tiene un castillo inflable que tengo casi está súper bonito mira masi subete si que masi pero mira puede llegar a hoy masi ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado bueno vale esta la parte exterior vale también está todo completamente iluminado para que cuando sea de noche pues no aparezcan mobs vale hola oye chicos que te van a despegar a la mora en el mejor momento porque justo iba a enseñarle la casa ya mora por dentro bueno mora aquí están los artículos de tu casa muchas gracias por esta casa está súper hermosa un placer que gusta si oye por cierto porque porque tus ojos están chiquitos que los ojos chiquitos porque se me ha acabado la experiencia mora no tendrás un poco de experiencia en tu casa no no más no más no 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 esperamos de algún amigo tienes no tienes experiencia no no tengo no tienes experiencia no 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 mago me lo dejamos de la del cargo que hago una con una me vale con una me vale con una me vale pago pago tienes que dejar la experiencia ya mago por favor mago hay que rtoj No sabía que podías hacer eso Oye, chicos, entonces ustedes construyeron todo esto Correcto, la construimos nosotros Claro que sí, y te hemos puesto aquí unas lucecitas de bienvenida Guau De casa recién estrenada Qué bonito Y ya puedo ir a verlo de adentro Bienvenida a tu nueva casa Pase, por favor Eso sí, Mora, te lo ha hecho más y nosotros no Yo no he tenido nada que recorrer Nosotros nos estamos comentando Que yo decoración pues voy bien Ellos no, pero bueno, ellos han hecho el trabajo más duro Que es construir la casa Chicos, están súper bonitos Miren la cocina Qué bonita Pedazo de cocina que tiene Mora, eh Guau Oye, nosotros no habíamos visto Cómo la había decorado, eh, solo habíamos visto estos inmuebles Está bastante chula, queda increíble la casa Mira, como sea que a Mora le gusta guardar espadas en la nevera Pues no le he puesto dos espadas Eh, mi espada de pollo Sí Porque a las chicas de verdad Le gusta pollo frío Pero por qué metes una espada de pollo ahí Es que no lo entiendo Es que del refri siempre tiene que haber espadas Para las... Oye, por cierto, acá debe haber... ¡Masonos! Una... Una guitarra A ver... Les quiero cantar una canción Pónganse ahí, por favor Bueno, nos va a cantar una canción Nos la va a dedicar A ver... A ver... Si pudiera ser, si pudiera ser Como un granito de mostaza Eso dijo el señor Viva Cristo Rey Bien, viva Me ha gustado mucho Los puestos de... Mira, qué casualidad Se ha puesto a llover Se ha puesto a llover Es todo, ¿verdad? Se ha puesto a llover Qué triste Qué triste Chicos... 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 Qué pasa, qué pasa A ver, a ver... ¡Miren! ¡Pero qué es esto! ¡Mi TV! ¡Dios! ¡Hola! ¡Ey! Esperante ¿Pero por qué te sientes arriba de mí, por favor? Yo creo que tiene la tele más grande Por favor Literal ¡Wow! Dios mío, pero... Pero... A ver... Esto es para la gente que no ve muy bien, ¿eh? Porque no tiene sentido ¿Y esto de aquí que hay acá abajo? Un poco cerca ¿Qué ha sido? Hay un secreto aquí abajo ¿Cómo? Eso... Eso no sé qué es lo que es Pero ahora no es el momento de... Ahora no es el momento ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya! Oye... Bueno, aquí tienes una conexión directa con el garaje, obviamente, para cuando guardes tu... Tu moto Que eres una motomami ¡Motomami, motomami! Es muy bonita tu moto, por cierto, ¿eh? No sé dónde la aparcaste, pero... La dejé por ahí tirada, no se preocupe Vale, bien Y ahora la planta superior Oye, qué bonito Me encanta, de verdad Me encanta esta casa Dios mío Es... Es... ¡Miren mi cuarto! ¡Ay, mira! ¡Miren! Dios, cómo ha quedado la habitación, ¿eh? Increíble ¡Qué pedazo de habitación, Dios mío! ¡Miren mi setup! ¡Miren! ¡Qué bonito! Y una llama... Y una llama porque soy de Perú, ¿verdad? Eh... ¿Cómo? ¡Ah, la llama! Eh... No sé, pregúntala más... ¡Ah! ¡Qué mentido! ¡Ah! ¿Qué pasa con la llama? Y el pequeño de Perú, pues la llama le viene muy bien ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Ah! Y jugáis a la Nintendo 64 allí también La llama que llama Aquí, dime su zona de gaming ¡Muy bonito, eh! ¡Me encanta! ¡Muy bonito! ¡Miren! ¡Tengo mi setup! ¡Tengo para esto! ¡Y mi baño! ¡Wow! Lo que más emoción es el baño, ¿eh? Si te das cuenta... Si te das cuenta... Nadie te va a poder espiar porque no hay ninguna construcción cerca A menos que pongan una escalera por ahí y se suban al árbol Eso no lo van a hacer, hombre, digo yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Han quemado la puerta! ¡Eh! ¡Están tocando el timbre! ¡Están tocando el timbre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Alguien ha pedido algo? Globo, pizza... No, yo no he pedido nada ¡Eh! ¡Manu! ¡Eh! ¡Manu! ¡Pero bueno! ¡Manu no se te escucha nada! ¡Manu! Se ha quedado sin palabras Es que... Es que... Es muy bonito Está muy emocionado, creo Está bien, está bien Está emocionado ¡Ven, Manu, ven! ¡Ven, vas, vas a ver! ¡Manu, mira mi casa! ¡Qué casa más bonita! ¡Ah! ¡Mira! Y Manu, ¿sabes qué? Creo que también, creo que tú y yo somos vecinos Eso es que yo he visto por ahí una cosa He visto por ahí una cosa Pero yo quiero entrar y quiero verlo también ¡Sí! ¡Mira, mira todo, chicos! Está súper bonito, está súper increíble ¡Chicos! ¡Cuántos minutos no te duelen los ojos! ¡Te ha faltado ver la terraza, Amora! ¡Ay, sí es cierto! A ver... Hay la terraza, la terraza Que yo quiero... ¿Dónde estás? ¡Uuuh! ¡Tengo una súper terraza! ¡Guau! ¡Vaya Dios! Y ves todo ¿Qué? Oye, por cierto Aquí arriba también tengo un ático todavía Que no se sabe, ¿verdad? Exactamente, exactamente Eso ya, por si te hace falta más espacio Te lo construjimos, Exo y yo Por si querías meter ahí cosas tuyas No sé, por si acaso Es que como... Ustedes ricos y esas cosas, pues... ¡Claro! Pues chicos, explíqueme decir Bueno, ¿sabes qué podrías hacer? El ayuntamiento Aquí como está en el final de la calle Yo haría una rotonda Para que se aparezca la calle del GTA San André ¿Cómo así? Bueno... Bien visto, bien visto ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Chicos, yo quiero decirles que estoy muy feliz Porque nunca me imaginé tener una casa así Así que muchas gracias, chicos ¡Sí! ¡De nada, chicas! ¡Ah! ¿Pero qué haces, Mora? ¿Pero qué haces?